Los sueños donde aparecen elementos de nuestra infancia, son importantes en otras etapas de nuestra vida. El globo en este caso, representa nuestro propio mundo, nuestros deseos, nuestros sentimientos, esperanzas, e incluso nuestros estados de ánimo. A veces ver globos en un sueño, indica que echamos de menos alguna parte de la vida que teníamos cuando éramos niños. Pueden ser los deseos de recuperar algo de nuestra infancia que consideramos que hemos perdido cuando crecimos. Los sueños con globos pueden llegar a ser cortos, y se hace difícil recordar las escenas donde aparecen. En función de la dirección que tome el globo en el sueño, podremos hacer diferentes interpretaciones. En térnimos generales, ver un globo que está suelto y ascendiendo simboliza nuestros triunfos, los éxitos en nuestra vida personal o profesional, y el crecimiento espiritual. Fíjate bien si los globos son de colores, puesto que significa que los éxitos y la prosperidad no son producto de la casualidad, sino del esfuerzo y la constancia diaria. Ver globos que descienden hacia abajo o se desinflan, significa que tienes temor a perder el bienestar que has logrado en tu vida. También simboliza preocupaciones, estado de ánimo que baja a causa de alguna razón, o una necesidad de comenzar a llenar tu vida con alegrías y objetivos. Si los globos son de colores oscuros, nos dice que estamos atravesando malos momentos personales, fracasos, o tristezas. Deberíamos reflexionar sobre esto, y empezar a trabajar en la dirección correcta para conseguir mejorar y enriquecer nuestra vida. Un globo que explota, representa la consecución de algún proyecto, objetivo, o meta. Es la forma que tiene nuestro subconsciente, de decirnos que hemos logrado el éxito. Este sueño, también puede significar que estamos desbordados y en un momento de estrés o nerviosismo en nuestra vida. Si sueñas con un globo de pasajeros, simboliza tu deseo de levantar el vuelo después de una mala racha, o de contemplar las cosas desde arriba. Aunque quizás te inquiete la posibilidad, de encontrarte con situaciones que te provoquen cierta angustia. Intenta recordar los máximos detalles del sueño, para que la interpretación sea más exacta. Gracias,石al Cristina. ¡No, activa Liu! Gracias.